¡Allah, waikbab Allah! Hoy y como primer capítulo vamos a hablar de él, del primer imam, no vamos a hablar de su rol como califa, de cómo fue designado sucesor del profeta o de su vasta biografía. Hoy presentamos dos miradas distintas sobre Ali ibn Abi Talib, un lado vinculado a su sentido del humor y otro que seguramente nos va a dejar reflexionando por su sabiduría y generosidad. Vamos a comenzar con una pequeña reflexión, pero no menos importante. ¿Saben cuántos tipos de adoración hay? Generalmente, en la popularidad, se cree que la adoración tiene un solo tipo, que es la de rezar cinco veces al día o, por ejemplo, en el mes de Ramadán, ayunar los 30 días. Pero según Amir al-Mu'minin hay tres. Existe la adoración del esclavo, la del comerciante y la de los libres. Ahora, ¿cuál es cada una? La del esclavo son aquellos que adoran a Dios por miedo al infierno. ¿Cuánta gente conocemos que aconseja a otro o también aplica eso para sí mismo en su propia religión o en su propia religiosidad por temor a un castigo? La del comerciante son quienes adoran a Dios para encaminarse al paraíso. ¿Cuánta gente conocemos que hace un montón de mustahabat, que son las acciones recomendables, sabiendo que si hago tal cosa, tengo tal recompensa y si hago tal otra, tengo tal otra recompensa y al final buscamos el paraíso? Y la de los libres es la que adoran a Dios porque Dios es digno de ser adorado. Qué difícil llegar a ese grado, ¿no? Ser un hombre de características divinas no quiere decir que tiene que ser o estar serio todo el día. De hecho, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alaih, usaba el humor para alegrar el estado de el ánimo de la gente en muchas situaciones. Se sabía que siempre sonreía y cuando sonreía se le veía el blanco de los dientes. El tabú de que el humor debe estar desligado de la religión lo vamos a derribar hoy con estas dos anécdotas del príncipe de los creyentes. La primera de ellas es la de la historia del niño que hizo sonreír al imam Ali. Cierta vez, Ali ibn Abi Talib quiso poner a prueba a un niño pequeño, vecino de la ciudad. Le dijeron, este niño te ama, mira el mu'minin. ¿A dónde va? Dice, yo me visto como Ali. Mi túnica es como la de Ali y mi turbante es como el de Ali. Miren que hay enamorados del imam Ali, pero escuchen esta historia. El imam Ali le dice, vos me querés? ¿Quererte? Yo te amo. Quererte es poco, le dijo el chico. El pequeño tenía aproximadamente 7 años. Al mirar al mu'minin le dice, querido mío, mira este anillo. ¿Es lindo? El chico toca el anillo y le dice, sí, es lindo. El imam Ali le dice, ¿viste algo más lindo que este anillo? Y el chico le dice, sí, obvio que vi. El imam Ali le dice, ¿dónde? ¿No es que vos amás a Ali ibn Abi Talib? Si yo te pregunto si viste un anillo más lindo, vos tenés que responderme que no. ¿Cómo vos me querés y te pregunto si viste algo más lindo y me decís que sí? A ver, ¿dónde viste algo más lindo? El chico le dice, más lindo que el anillo es la mano que lo viste. Entonces el imam Ali quiso subirle la dificultad a esta prueba, un poco no más. Entonces Amir al-Mu'minin sale de la puerta y encuentra que el niño pisaba los pasos del imam Ali. Donde pisaba el imam Ali, pisaba él, en los mismos lugares. Entonces el imam se le acerca y le dice, vení. El imam lo alza entre sus manos y le dice, hijo mío, mirá hacia tu casa. ¿Cuál casa es más linda? ¿Tu casa o la de Ali ibn Abi Talib? El niño observa y dice, mi casa. ¿En serio? ¿Tu casa? Y el chico le dice, mientras Ali ibn Abi Talib esté en mi casa, entonces mi casa es más linda. Lo que es el amor a Eslulbel, ¿no? Lo que es la inocencia de los chicos. Miren como un niño derribó esa imagen solemne, como se lo suele pintar y describir en algunos ámbitos al imam Ali. Y lo muestra de pies a cabeza, un hombre sensible, un hombre tierno, un hombre cariñoso con los chicos y que jamás perdió el humor. Y ahora vamos con la segunda historia, que es cómica, pero también invita a la reflexión, que es lo más importante. La anécdota puede ser una anécdota y ya, pero es una clara muestra de la hermandad entre nuestro querido profeta Muhammad y el imam Ali. La historia se titula, ¿Quién se comió los dátiles? Una de las versiones de esta historia dice que sucedió lo siguiente. El profeta Muhammad estaba comiendo dátiles junto con algunos de sus compañeros y el imam Ali entre ellos. Y estaba poniendo sus carosos frente al imam Ali. Esto inspiró para que sus compañeros también hicieran lo mismo y que le pongan los carosos delante del imam Ali en modo de broma. Cuando terminaron de comer, el profeta Muhammad preguntó a sus compañeros, ¿Quién es el que más come entre ustedes? Y le respondieron, ¡Oh mensajero de Allah! Quien tiene más carosos es el que más come. Y el imam Ali, alayhi salam, le respondió de inmediato, quien come dátiles con sus carosos es el que más come. El profeta Muhammad le dijo, es cierto y de ninguna manera falso que mi hermano Ali ibn Abi Talib es un ganador que nunca es derrotado. Ya que yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta. Cabe aclarar que si bien la veracidad de estas historias no ha sido corroborada en cuanto a las fuentes, como las mismas no contienen ninguna regla religiosa y no son irrespetuosas, podrían ser aceptables. Pero en definitiva, son dos historias que indudablemente nos sacan una sonrisa y a la vez nos dejan una reflexión, que eso es lo más importante, llevarnos algo de estas historias que escuchamos. Seguramente todos tenemos días más o menos difíciles y quizás en esa vorágine a veces respondemos de mala manera a nuestros afectos. Y resulta que a veces una sonrisa, una pequeña broma o un comentario inesperado pueden terminar con nuestro mal humor y sacarle una sonrisa a quienes nos rodean. Y lamentablemente se nos terminó el programa y llegó el momento de invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Y cuidado, porque podrían irse al infierno. No, es una broma, pero realmente los invitamos a que estén atentos a los próximos capítulos porque tenemos muchas más historias y relatos para compartir. Muchas gracias por estar del otro lado, mi nombre es Nadir Musa y esto fue Relatos, un podcast de AnurTV.